Tres leyendas del béisbol. Tres hombres que pusieron récords. Un hombre que juega cinco décadas, ganó tres guantes de oro. Tres vidas llenas de retos. Tenían que aguantar muchísimas cosas que eran inhumanas. Un gran sueño. Tony Oliva debe estar en el Salón de la Fama. Por este Miñoso tiene que estar en el Salón de la Fama. El último Home Run, domingo 25 de octubre, en CNN Español. Allá vamos.